Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues me paso por aquí otro día más, como ya es costumbre, para hacer la intro porque cuando estaba editando me he dado cuenta de que no habíamos saludado ni nada y bueno, pues nada, os vengo a decir olis espero que os guste este vlog porque es el último y es muy gracioso, la verdad, es que yo me he reído mucho porque fuimos a un museo que ya veréis y mi hermana ya estaba harta de la vida estaba harta de mí y estaba harta de todo y es muy gracioso, así que quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente A ver si se acerca ¡Ay, se lo pongo con el papá! ¡Están lindas! ¡Por favor, qué monada! ¡Ay, qué mona la ardilla! ¿Se está pelando la jufa? ¡Sí! ¡Hasta! ¡La pella mejor que yo! ¡Ja, ja! ¡Por favor! No puede ser más graciosa la ardilla ¡Ay, qué mona! ¡Es buenísima! ¡Sí! ¿Se dejará tocar? ¡Esto va para ti! No se abre si no puede morder ¡Ay, qué patitas! ¡Se apoya en ti! ¡A que siempre me evita! ¡Sí, por favor! ¡Qué mona! Ahí se estará acostumbrada a la gente ¡Ay, qué bonita! ¿Tú tienes más hermanas o no? A ver si te vas a empachar tú con tantas pipas y te vas a poner mala Porque claro, yo va comiendo aquí de tus pipas Las pipas del chico que nos ha dado esta para que se la viésemos y las mías ¡Toma! ¿Se la damos a alguna hermana que encontremos? Lo primero que vamos a hacer hoy es ir al Victoria Ann Albert Museum que está aquí Vamos a ir al museo y después con mi hermana que no sé dónde está Después la pierdo y me dice te has perdido Pues chica, te vas por ahí andando que no sé dónde te has metido Bueno, después vamos a ir con mi hermana a comer No sé, pues hay que andar pa allá, digo yo Ya hemos entrado al museo que nos ha costado la vida porque está en obras o no sé qué Y hasta cómo se encontraba la puerta Y por lo visto este museo es de esculturas Que os vamos a enseñar ¿Verdad, Mari? Sí Hay esculturas que nosotras no entendemos mucho Me acuerdo yo que cuando estaba en cuarto de la ESO Mi profesora sedeño me obligaba a estudiar la escultura con el nombre de la escultura ¿Para qué? Ahora no te acuerdas Y ahora llego aquí y no me acuerdo de ningún No te ha servido de nada No Aquí viendo las señales del momento Mírala, ahí Esa está enfadada Y aquí los señores De la época Qué artístico, por Dios Me quiero yo venir aquí con una silla a pintar Oye, que no es que sea yo una inculta Pero el que estoy cayendo ahora Que claro, yo no me lo sé Porque ese niño me obligaba a estudiarme las de España No las de Inglaterra Ah, pues por eso Las de España me las sé todas ¿Todas? Empieza, empieza Es que está dividido por países Vamos a ver Japán Que tenemos por aquí Mira, aquí están los kimonos Dice que kimono for a jaun woman Pues mira Porque claro, esta es la parte de Japón Como va por países Ahora veremos En otros países Bueno, y ahí te va explicando Que es cada escultura con su número Pero bueno, tampoco os voy a poner yo aquí A leer todo Que os vais a aburrir Yo no os quiero hacer spoiler Entonces os voy a enseñar una pequeña parte Y después ya vosotros venís Y si queréis ver el museo entero Pues os diréis aquí Cinco años Porque esto es enorme Y lo veis entero Por aquí entramos a la sala del budismo Vamos a dar una pequeña vuelta A ver qué encontramos Guau, este es un buda tamaño humano Es enorme Bueno, por aquí la sala del medieval Y el renacimiento, ¿no? Ahí está la Mari Cansada de la vida Sin ganas de vivir Solo quiere ir a comer su hamburguesa ¿Estás de frica? ¿Tienes eso abierto, hija de mi vida? ¿Te gusta abierto? Pues esto lleva abierto Desde que tú sacaste la cámara Joder Madre deuda Con una cosa que tienes que hacer Claro Toma Igual no es amacabia La siguiente sección Vamos a ver qué encontramos Oh, guau Qué bonito Guau Y yo diciendo ¿Dónde está Mari? ¿Quién es la regla? Pues es que está ahí Culturizándose Mira cómo está Culturizándose Mari Que estás culturizándose un rato En el museo Yo te espero aquí Venga, vamos No Venga, que ya nos vamos ¿Cuánto quieras? Nada, vamos No vamos más Que todo es decir donde yo quiero O sea, este museo Que se jaja Habrá que culturizarse un poco, ¿no? Y ver otras cosas Madre mía ¿Qué dices tú, Mari? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eran un poco agresivos Mira Quería matar ¿Por qué? Al bebé Al bebé Bueno, tú que sabes Incresivo Ahí te lo pones Y te lo deduces Te explicas Técnica Y... Ah, esta técnica Y también la imposición Es característica Por la sofisticada No sé qué Y no sé cuántos Producida en el sur de Alemania Bueno Pues ahora Tienes po' más Cuatro Tienes que decir Porque si no No se sabe Uno Un grosito Dos Tienes que ya Dos Vámonos ya, papá Tenemos que deciros Mari y yo Mari ¿Qué pasa? Marías que solo está pensando en la hamburguesa que se quiere comer Que no, qué pesada No Pero es que me ha aburrido un montón En este museo Bueno, pues este museo Que es de esculturas y demás cosas Pero que no he podido ver Porque esta estaba ya ahí llorando Que no fuésemos Que no fuésemos Es gratis También A ver, señora Venga, las ganas que tenías de comer tu burger Abraza Espera un momento Que se enfríen un poco las papitas La marina Mira Esta cebolla caramelizada Tenía antojo a la madre de hamburguesa Guarreo, guarreo A ver la carne ¿Cómo te la ponen? Bueno A mí me gusta un poquito menos hecha Pero no está mal, ¿no? Sabe perfecto ¿Te gusta? Esto es lo que andaba buscando Mira qué suerte has tenido Yo también También me pedí la misma burger de Mari Porque me fui a probar Y me dijo Joder, qué buena pinta Y está buenísima, la verdad Esta era la hamburguesería Donde hemos comido Y esta estaba muy buena Nosotros hemos pedido lajones Y estaba buenísima, la verdad Y lo que os íbamos a comentar Es que mirad Agarra Mari Que les voy a explicar yo Lo de las tazas Bueno ¿Os acordáis que el otro día Jorge Que en el vídeo Bueno, en uno de estos vídeos Que si no lo habéis visto Tenéis que ir En el que hacemos una entrevista Y nos cuenta Qué tal la vida aquí Nos contó Que en los restaurantes Pues te cuesta Lo que te haya costado Por ejemplo Aquí nos ha costado Cada hamburguesa 13 euros O sea que 26 Y la limonada De mi hermana A 3 29 Pero que después Hay que sumarle Aquí están Las tazas Porque te cobran Por servirte el plato Bueno, se ve un poco mal Porque esta cámara No sé por qué 32,90 Bueno, que al final 31,90 Que hay que pagar tazas Que te lo cobran Pues por Por respirar Por servirte y tal Y por respirar en el restaurante también Buenos días, chicos Hoy ya es nuestro último día aquí Hoy es nuestro último día Nos vamos Y vamos a desayunar Este mega, hiper, super bocadillo Sí Y luego ya vamos Para el aeropuerto Y os contamos Pues qué tal Ha sido la experiencia Aquí en Londres Si os lo recomendamos Si no Y qué nos ha parecido Así que ahora después Nos vemos Hola Ya estamos yendo Para el aeropuerto Y nos hemos sentado Aquí en primera clase Afiéndanos Un poquito Las Sí Ahí estamos Las incomprensivas Incomprendidas Incomprendidas O sea, así viene el revisor Es el revisor Digo yo Bueno, el que revisa los tickets Pero vamos a decir Oh, excuse me Es que en verdad No sabíamos De donde nos teníamos No lo sabíamos Nosotros es Spanish Sí, pero Es que aquí en este tren Solo hay first class Porque No, no hay first class Detrás En el otro lado Está Sí, con class Ah, bueno La sin necesidad Bueno Y que quieras contar Que tal la experiencia Aquí en Londres Pues sí Ha sido buena Además la he pasado bien Pero al final es como una ciudad Como Madrid Lo único que fue con mucho frío Y un poco triste Porque anochece a las 5 de la tarde Y para nosotras llegaban las 7 de la tarde Y era como si fuese Y ya las 11 de las 12 de la noche Estábamos reventaditas Eso es verdad Mira, en este viaje Grábame Que voy a escribir una cosa En este viaje Como claro Anochecía a las 5 y media 6 de la noche Nosotras nos volvíamos al avión O nos volvíamos al hotel A esa hora Y ya claro Estábamos en el hotel A las 7 Cenábamos cualquier cosa Y nos quedábamos dormidas A las 9 Y hemos estado Yo Es la primera vez Que duerme tantas horas seguidas Porque me quedaba dormida A las 9 de la noche Y después ya nos despertábamos Otra vez al día siguiente Pues a las 7 Para estar de turismo Todo el día Así que bueno Noche nocturna Viaje nocturno O sea Que no hemos hecho mucho Como lo digo No hemos salido de copas Vamos No, no hemos hecho vida nocturna La verdad Porque estábamos reventadas Cuando llegaban ya las Andábamos mucho Y nada Pues para el próximo viaje Yo quisiera ir a otro país Que no sea tan común O sea Un poco más diferente Porque esto al final Es como España Es un activo Es Londres, Londres Londres capital Es una ciudad como Madrid Es decir algo diferente Otro estilo Os recomendamos Es importante Venir con botas impermeables Porque hace frío Y en cualquier momento Puede llover Y si queréis también Unos pantalones de estos De quita y pon También impermeables Que eso viene bien Porque en cualquier momento Te los pones Y ya no te calas ¿Verdad? Sí Y no sé ¿Qué más podemos decir? Que nos vamos ya Sí Que ya hay ganas de volver a la casa ¿No? Sí Y ya subiremos los vídeos Sí Pero ya nos despedimos Nos vamos a Madrid Nos volvemos Nos regresamos Sin ningún percance Todo ok Todo ok ¡Suscríbete al canal!